Hola chiquita que tal Acá Río que me dio una partida Gente, pensé que estaba grabando Si, así me pasa a veces Ando medio Medio tonto Ya, a ver Que podemos hacer aquí Este man está muy, muy hábil ¿Hago rollaves? No, no ahorro rollaves Vale, sí, porque sacó esa vaina del Eh, me interesaría Ya, ya sé que voy a hacer Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y voy a poner A mi Mordor Wind acá Para que me deje coger esa casilla Porque si no me va a seguir haciendo daño el corazón Y ya de hace rato hasta que me hace daño el corazón Así que hay que tener cuidado Vale, se va Va a coger la casilla arriba, sí, sí, sí Se veía venir Si se pone acá Voy a meter este aquí Para matar esta mosca Que esta mosca ya hace rato Está que Que se viene para abajo Y mi corazón ya va a llegar a la mitad de vida Ya, hay que tener mucho cuidado Que tranquilamente me puede rushear Hasta ahorita nadie ha perdido ni una fobia Pero igual hay que tener mucho, mucho cuidado Voy a subir esto El 1 de fobia Porque siempre lo bajo cuando escucho Me pongo a escuchar música y yo Por favor, me pongo al mismo tiempo Así que Ojito, cuidado Vale Vamos a empezar a pegar a este man Entonces A menos que saque a alguien de veneno Oh, si saca a alguien de veneno Igualito podemos Este, resolverlo Sí, le iba a caer 3 golpes De estos 3 le iba a caer Así que tiene que ver Muy bien que es lo que va a hacer Vale, saca el sacrificio Vale No hace nada Prácticamente no hace nada Ya que Esto yo lo pongo aquí Tranquilo Acá le pego 1 2 Ya Este de aquí no va a morir Rompemos esto Acercamos Sí, yo creo que acercamos No Sí, sí, sí Si él viene Me pega No pasa nada No, no me pega nadie aquí Y él no tiene para ahorita Este Lo máximo que puede sacar Es un Mordewin No, un Mordewin Pero no me mataría Le faltaría daño Y ahorramos Tenemos 6 llaves acá ya Así que tranquilo Le pude ver cerrada aquí Pero iba a ser por las puras Porque el siguiente turno Él me iba a poder Este Quitar el muro Y acá no muere él No muere Así que estamos bien tranquilos Y en el siguiente turno Yo puedo coger Esa casi de allá Lo que me molesta Es que me está rusheando Va a retroceder Que era lo obvio Tiene 5 llaves Ahorita posiblemente Va a sacar a alguien de veneno Posiblemente un Noxus Una oveja O algo por el estilo Si se morió Este Se dio cuenta Tranquilamente Lo pude haber Pude haber matado Ese de ahí Ahorita lo que tengo que sacar Es un Oculus Porque me va a tratar De sacar a alguien Que hace veneno Y ahí va a estar complicado Ya Él va a romper aquí Esta casilla de acá Entonces Ponemos esto aquí Esto aquí Y esto lo llevamos Hacia abajo Ponemos esto aquí Acá Me lo mata 500 No 800 No me lo mata acá Pero si saca un zorro Tampoco No No me mata con nada Pero igual Tenemos que sacar ya ataque ¿Qué podemos sacar? Un Noxus tal vez Un Noxus puede ser Es que si saco un Noxus Me voy a limitar mucho Acá me llega un zorro Hay que tener cuidado Si Yo creo que un Noxus O no O saco un Gonzo Si un Gonzo Voy a sacar gente Un Gonzo Gonzo No sé si estará bien O estará mal Pero Quiero jugar al Gonzo Gente Si porque Si él se viene al ataque Vale Ahí no hace nada No hace nada Él me podrá matar Al Contortio Pero Contortio Ya cogió casilla No hace nada Tiene que matarlo Con algo Así que hay que tener Cuidadito 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 Necesito un zorro Un Harkannon O algo Se le va el tiempo Ojito que se le va el tiempo Gente Ahorita estoy en top 11 Creo Top 11 o top 10 No me recuerdo Pero posiblemente Ya me bajaron Ya Como mucho Juegan mucho Los que están más arriba Que yo Así que Posiblemente Ya me han bajado Este Tengo que bajar Tengo que bajar Porque Tengo que bajar Porque Creo que se viene evento Gente Se viene evento Y hay que tener cuidado Se viene evento Y necesito bajar Porque si No arriba Va a ser muy Tryhard No me van a dejar jugar No me van a dejar jugar Y va a estar muy complicado Subir este Quiero romper mi record El anterior evento Lo terminé en 4 horas O sea En 4 horas jugadas Porque Desde que salió el evento Como que lo terminé En la noche Que pasó como ¿Cuánto pasó? Pasó como 6 horas Porque había descansado 2 horas Porque me había ido a almorzar No me había ido a cenar Estaba todo tranqui Entienden Por eso que Que me demoré Pues Uy Este de aquí Me va a venir a pegar Ah Este me jalará Hacia adelante ¿Este? Ya este de acá Ya se murió Ya A ver Tengo que matarlo Con este A ver No, no Primero Tenemos que hacer La jugada de acá Retrocedemos a este Retrocedemos a este Retrocedemos a este Y sacamos a Yeti Yeti acá es la voz gente Yeti es la bocina Se rindió Lol Se rindió Gente GG 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 ¿Qué top estoy? Ya he ido 12 ¿Ven? Me han bajado Me bajaron Pero Me bajaron Creo que Por aquí Estaba debajo De ese Tiling No Arriba de él Estaba Porque tenía 10.69 Claro Me bajaron Y ahorita Le igualé La carta Pero tengo que bajar Voy a empezar a rendirme Gente Porque Se viene el evento Necesito hacer el evento Lo más rápido posible Ya saben que el evento Se hace en asíncrona Se hace en asíncrona El evento Y Y Más rápido Que en arena Porque en arena Tienes que esperar Que juegue el rival Que esté en cambio En asíncrona Mandas partida Mandas partida Por eso que no tengo Ni una partida Bueno Tengo partidas en asíncrona Pero tengo muy poquitas Tengo dos Una con Allianzine Y una con Liga Esta de acá Allianzine me va a ganar Si no que la estoy dejando Ahí ya Como para coger experiencia Por eso que no estoy jugando Lo único que ando Es jugando arena Pero ya tengo que bajar Ya llega al top 1 No sé si han visto el video Y ya O sea Es imposible llegar al top 1 Finalizar la temporada Porque Hopelo Ya está ahí ¿Me entienden? Pero entre el top 10 Si me puedo quedar Así que Todavía no hay No hay No hay No hay este ¿Cómo se dice? No hay motivación Para quedar todavía En el top 10 ¿No? Porque voy a estar ahí Voy a estar peleando En modo tryhard Todo eso Y eso siempre me lo guardo Para las dos semanas últimas En las dos semanas últimas Ahí si me agarro Con todo lo que tenga ¿No? Así que por el momento Solamente queda farmear Farmear Conseguir cartas Y eso ¿No? Pero tampoco No estamos en top 100 Pues estamos en top 12 Estamos por acá abajo ¿No? Así que todo tranquilo Todo tranquilo De momento Bueno chiquitas También no tengo Para abrir nada No tengo Para mejorar nada Tengo 112 Fobies No pensé Que iba a durar Muy tan poquito Hubiera jugado Otro Este Otra partida Pero no Voy a subir dos videos Voy a subir este video Y otro más Bueno Creo que ya subí un video Antes que este Para que Tengan dos videos Si no dura mucho Subo dos videos Así que Dicho todo esto Nos vemos Gente no se olviden Entrar al grupo del Discord Que está entrando gente Y estamos armando La comunidad grande Ahí nos podemos A jugar otros juegos Que creo que ya subí Pinturillo Después este video Creo que debe estar Pinturillo o antes Bueno nos vemos Cuídense Chau chau